El abanderado panista a la gubernatura de Tabasco vio el debate junto a familias que se sumaron al panismo Villahermosa, Tabasco, 6 de mayo. El candidato del PAN a la gubernatura de Tabasco, Gerardo Priego Tapia, calificó de ejercicio democrático el debate entre los candidatos presidenciales, en el cual Josefina Vázquez Mota logró mostrar mayor congruencia y establecer su capacidad para ser presidenta de México. Al término de la transmisión del debate presidencial en la casa de campaña de Josefina, el abanderado panista señaló que los demás contendientes se enfrascaron en una discusión estéril en la que no se privilegiaron las propuestas para cambiar a México, y en cambio se atacaron mutuamente. Priego Tapia observó la transmisión del debate rodeado de panistas, pero más tarde se sumó a ciudadanos y familias que de manera espontánea se sentaron afuera de la casa de campaña para observar a los candidatos presidenciales. Josefina fue quien mejor presentó sus propuestas y en varias ocasiones tuvo que responder los ataques de sus contrincantes, sin hacer a un lado sus propuestas para cambiar a México, apuntó. Agregó que los candidatos del PRI y de la izquierda siguen con sus discursos de siempre, sin presentar una opción real para los mexicanos y los tabasqueños, mientras que al aspirante del PAN al está descartado por los liderazgos que hay atrás de ese partido como el Baester Gordillo.